Muchísimas gracias. Doc, ¿cómo está usted? Bien, aquí un besito. Qué bueno, esperándonos aquí en el zoológico. Pues hoy estamos aquí muy gustosos de que nos hayan invitado y queremos saber realmente, para toda la gente que nos está viendo allá, muchos de los papás seguramente han llevado sus hijos al zoológico. Algunas mamitas y los niños tienen la inquietud de llegar al zoológico. Pero, ¿qué pasa en un zoológico? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Bueno, realmente el zoológico tiene un reglamento interno. En la mayoría de los zoológicos todos tienen su reglamento y lo que no se hace es, por ejemplo, alimentar a los animales, no entrar en estado de debilidad, no introducir alimentos para no darles de comer a los animales, de igual manera respetar todas las barreras y los señalamientos que se tienen en el zoológico, no entrar a las áreas de manejo que están siempre restringidas para el público visitante y también respetar todas las indicaciones que le dan los guardanimales o la gente que está cuidando a los animales. O sea que prácticamente, a ver, si entendí yo muy bien, tres puntos muy básicos, ¿no? Que podría ser siempre, siempre, nunca darle de comer a los animales. Tienen una dieta especial, la cual ya está preparada y tiene requerimientos específicos y muchas veces lo que el público les intenta dar, pues bueno, nada más produce trastornos digestivos, ¿no? Número dos, jamás saltarse las vallas de seguridad. Mira, así es, todo el zoológico tiene señalamiento, tiene las barreras en cada exhibidor enfrente, es uno de los zoológicos más seguros porque aparte del foso tiene la barrera de metal y luego una jardinera, pero siempre respetar todas esas barreras, respetar los señalamientos que se tienen en cada uno de los senderos, en las puertas, acceso a las zonas restringidas. Y te digo, siempre, este, aparte del reglamento ya convencional que se tiene, que es no entrar con alimentos, no entrar con bebidas alcohólicas, no entrar con patinetas, con carritos eléctricos. De alguna manera de esto lo podemos prevenir, de hecho, me imagino que en la entrada debe haber un reglamento muy grande, ¿no? Además, los guardabosques, guardazoológicos, guardanemales, como se le puede nombrar, ellos están encargados también de decir, ¿sabes qué? Pues lo puedes pasar con tus patines, con tu patineta, con pelotas, no sé, con X tipo de cuestiones, ¿no? Sí, igual en la entrada del zoológico está el reglamento, está ahí en la entrada del estacionamiento, igual cuando está podido entrar con mascotas y mucha gente la mete en la bolsita, luego los perritos, los chihuahuas o los cosas, los meten en la bolsa y pues ya cuando ves aquí anda ya el perrito ahí de fuera con la cabeza en la bolsa, pues te invitamos. Fíjense, la cabeza en la bolsa, ya lo tienen ahí, León ya lo tiene de botana, ¿no? Ya se lo está botaneando ahí, León ya está con el chihuahueño que se explotó con el gatito. Los invitamos amablemente a que lo suban a su carro o que lo dejen en el carro un momento, ahí con el vidrio debajo porque no pueden andar con las mascotas dentro del parque. Ah, y están esas cuestiones que no se pueden hacer, ¿dentro de las que podemos hacer? Bueno, pues siempre hay también actividades que se preparan para que conozcan muchas, si no pueden pasar a las zonas de manejo, el zoológico prepara algunos recorridos trasambalinas, que alcúdices no se puede hacer, pero es todo preparado por el área educativa y por el área médica donde pueden visitar algunas áreas de manejo, si hacen recorridos, por ejemplo, en la área africana para darle de comer a las jirafas o para ver un poco el manejo en las barreras. Entonces eso es lo que se puede hacer, pero ya con el apoyo del área médica y del área de etología. Y obviamente, pues igualmente, pues disfrutar, lo que se puede hacer es disfrutar a todos los animales, observar, aprender de ellos, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Muy importante lo que se puede hacer, pues conocer y admirar la naturaleza que se encuentra exhibida dentro de este zoológico. Así es, es conocer su conducta, aprender de ellos, respetarlos, y el respetarlos es, este, manteniendo sus hábitats en los que los tenemos en las mejores condiciones y que nos ayuden a mantenerlos. Entonces eso es muy importante. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a recibirles. ¿Algo más que guste agregar? Invitarlos de aquí al zoológico. Pues invítelos. A conocer los nuevos nacimientos. Tenemos un nacimiento de un digdig, que a todas las tiene 15 días. ¿De un digdig? De un antino perigdig. ¿Los pequeñitos? Claro. ¿El más pequeño del mundo? Ese. Eso es, amigos. Muy importante, vengan a conocerlos. Un lugar maravilloso, señores. Yo regreso al estudio porque voy a seguir recorriendo y visitando todos los lugares de este zoológico con mucho, pero mucho más, con gusto.